En muchos autos, este es el asiento del conductor. Pero en un Infiniti QX50, este es el asiento de marcos. Lejos del volante, pero cerca de la acción. Con la temperatura que tú quieres, cuando tú quieras. Este es el asiento de marcos. Pero no te preocupes, también hay un asiento para ti en el Infiniti QX50. Gracias.